Chelsea espera, Chelsea. ¿Qué diablos quisiste decir ahí atrás? Chelsea, lo siento, yo no estaba destinado. No me perdáis, medusas con cara de dos. No, Chelsea, yo. ¿Qué? ¿Crees que un punk sin madre como yo está bien para vivir así? ¿Jugando miserablemente? ¿Es eso lo que piensas? Déjame recordarte algo. Nerissa no era una buena mamá, pero sigue siendo mi mamá. Y no me importa que los Guillemán piensen en lo malvada que era. Mientras tú haces recuerdos felices con tu familia, mi familia comía, se escondían como cangrejos por la batalla perdida, ¿sabes cómo apesta eso? Pensé que eras mi amigo y ahora me siento mal por eso. Chelsea, yo, lo siento.